Con un solemne oficio realizado en la parroquia de los padres Carmelitas de Viña del Mar, se despidió al empresario Ian Barry Taylor McAuliffe, quien falleciera el sábado 24 de agosto de 2013 en la ciudad de Viña del Mar. El creador de la prestigiada empresa que lleva su nombre, fundada en 1965 en Valparaíso y creador de un holding extendido por Chile, Perú y Ecuador, fue despedido por altos representantes del sector naviero y portuario, con figuras como el empresario Sven von Appen, el gerente general de Puerto Valparaíso Harald Jäger, el presidente de la Liga Marítima contra Almirante Eris Oris, y el dirigente gremial Carlos Manterola, presidente de Azonave, a la que pertenecen las empresas de Taylor. Muy querido por la comunidad de Viña del Mar y Valparaíso, a donde llegó en los años 60 para trabajar en Kenrich, luego se independizó y fundó su propia empresa. Ian era oriundo de Coquimbo donde su abuelo era propietario de la principal agencia naviera, y su padre, el gerente, nunca olvidó esos días cuando vivía a bordo de un barco con su familia. Iba a comprar el pan, para ir al mercado, ir al colegio, y todo, tenía que ir en poterremos a tierra y volver después al buquerremo. En la antigua fotografía, don Jan muestra la maestranza que construyó su abuelo en Coquimbo, ciudad donde también donó los terrenos para levantar el estadio. Le regalaron el terreno donde está el estadio, a Coquimbo, y originalmente el estadio se llamaba JJ Mancoli, y después en el tiempo la UP lo cambiaron a Sánchez Rumoroso. Mal recuerdo de la unidad popular que lo tuvo ocho días detenido con la intención de expropiar su negocio de agenciamiento, abierto con Polonia, a lo que ese país se opuso y años después, el mismo Lech Valesa le entregó una distinción. También recibió un diploma de la reina Isabel por abrir la ruta comercial a Nueva Zelanda. En sus últimos años, don Jan trabajó para traspasar la compañía a sus tres hijos, a quienes dio este consejo. Corrección, paciencia y ánimo. Un consejo que sin duda estuvo presente durante las exequias en las mentes de sus tres hijos, Christopher Matthew y Lorna, que dieron el último adiós a su padre, junto a su madre la señora Elizabeth Polman, con quien don Jan contrajo matrimonio en 1974. En la despedida estaba presente la nieta del empresario, la pequeña Emma, predilecta del abuelo según dijo el sacerdote, la que acompañó a su madre en los salmos. Fueron las únicas oradoras en las honras fúnebres, sobrias y acotadas al sobrecogedor rito católico de la Eucaristía, como quería don Jan, sencilla, pero cargada de simbolismo, como esta corona del club que lleva su nombre y que habla de la titánica labor de este empresario, cuyos negocios dan trabajo a cientos de familias en distintos países, lo que es tal vez su principal legado.